hola chicos bienvenidos a cachulu save the world hola cachulu no cachuli y toda su vale soy gilipollas se me había olvidado por completo que podía haber batallas en el mapa te lo juro osea así soy yo anormal la gente dice un barco tampoco es para tanto si que lo es si que lo es vosotros no sabéis lo que vivir en mi piel tranquilo tranquilo no pasa nada entramos aquí tenemos que coger un barco si ahí hay un señor un marinero esto es sólo para marineros son racistas pero eso no es racismo son clasistas eso puede ser son profesionistas marineristas oye no dejan enterar tío vivo debajo del puto mar como barcos en mis tiempos libres como estás ahora mismo con todo con tu enemigo natural con los marineros claro son mi enemigo natural claro que sí los submarinistas que es mi enemigo natural no hay los marineros no capital si son chulo y su equipo ahora mi tripulación está bien es bien estaré encantado de llevaros a través del mar ala ya está fuera ala cogemos un barco para delante y punto y dónde vamos no me ha dado tiempo a leer nada tío qué extra es aventura les aguarda la nueva tierra fin ya hemos llegado a una nueva tierra sólo para marineros esto sólo para marineros el creador es tan vago que en vez de hacer otro mapa puso marines delante para bloquearlas y esto es verdad no es caro no es o sea el creador ha dicho seguro que se haga gracia pero este es el motivo pero es que tampoco pasa como tampoco puedes entrar en todas las puertas y cuánto barril hay ahí tirado no que qué clase de puerto es este el barril el barril como elemento el barril de crudo el barril es la cosa más utilizada en los juegos de rol en todo en serio tío golden todo siempre barriles en todas partes dos partes barril por todo lado por todas partes bueno pues pues mapa nuevo hemos llegado a una zona roca ya está que lo vamos a hacer pues ya está ahora pues tira para arriba y a dónde hay que ir ahora tío pues ahora hay un camino no ese el camino de la perdición son 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 nuevos bichos de un de color diferente de un continente diferente que son estas extrañas bestias que nos que nos atacan que son como los como los del principio solo que han recibido más radiación solar y ahora se han vuelto naranjas ya estoy 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 como imitando a un explorador ya son chulo estás imitando bueno no pasa nada uy un pueblo random que es este lugar dale a start a ver dónde estamos estamos ahí hay una puerta nuestra pobrecidad está en peligro lo que es raro tío aquí todo está en peligro el volcán del oeste ya ya el volcán está a punto de tener erupción todos morirán siento lo buenas otra vez el volcán está en el truco ooooh smauch dragón demoníaco quién es el dragón demoníaco smauch smauch es demoníaco todos los dragones son demoníacos como decía smauch te vuelo y te siento ladrón bueno yo es que como la vi en versión original sabes pues no la viste conmigo si es verdad la viste conmigo en original y por qué cojones la recuerdo en español porque tienes una cabeza enfermiza por eso woman parece fuerte no te importaría viajar al bocán al oeste matar a los motos y la barra no se puede ver si esa es la clase de que hacen los héroes talo por hecho amiga una posada nos cobrará no o no porque la niña y cobra tío la niña es tonta y la gente se cuelan en su posada sabe bueno tienda de armas necesaria opa hoy en cofre hoy hay un cofre uy 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 a tresor a tresor lo dios que contendrá en su interior yo voto por pociones tú dos one El puto viejo arcemírico este se mueve muy rápido para su edad Este señor esta en todas las tiendas del mundo, es como la enfermera Joy Eso iba a decir, pero como la gente mara, nuestras mentes van por el mismo derrotero pero no por el mismo lado El amarillo no es un juego, el amarillo es un fanservice Si que lo es Por supuesto, en cambio el cristal no es un fanservice Que bruto Simplemente es un juegazo Fireblade 250 de fuerza Pues tío, has comprado eso Un ático vampirico Puede usarlo October October Y también en noviembre se puede usar Eres muy malo tío Ya estamos en diciembre eh Uff, como vuela el tiempo tío Yo tengo exámenes A mi esas cosas no me las digas porque Se acerca, se acerca, se acerca, se acerca a mi cumpleaños Si se acerca a tu cumpleaños, si que me esta trayendo tu regalo loco, cabrón No hace falta que me regales nada, ya lo sabes Si bueno, ya se que no hace falta pero Es lo que tiene esa mierda llamada amistad Yo no necesito nada tío, tan solo necesito amor Yo lo siento pero de eso no te doy No, no, no el tuyo, me refiero otro amor Otro tipo de amor Otro tipo de amor Bueno, ya esta Vamos a vender Esa música me suena de algo Hombre, pues le habrás oído mar de una vellana el juego este No, no, pero de otra cosa Ya esta Es de Baby, el tatito valiente Nunca he visto Baby, el tatito valiente Es muy extraño esa película Hostia tío, vestido porno ¿Lo puede utilizar? Umi No pone vestido porno ¿Qué pone? Caliente vestido Caliente igual a porno tío Hemhilt, 200 de vitalidad Joder Pero te compras las cosas sin compararlas con las otras cosas No me hace falta, es mejor ¿No ves que cuesta más dinero? Mira Pero a ver Es que cuando tu lo vendes Lo vendes más barato que lo has comprado ¿Qué pasa? ¿No te han enseñado nada en los cazas subastas? Que no, que no es por el dinero Joder Es por Es por Es por la estadística Es por la estadística Raybow robe ¿Puedes usarlo? Da, ¿esto qué es? Mira, ves Está tan claro Y entonces hacemos Es imposible tío que te haya dado tiempo a comprarlo Sí, me ha dado tiempo Pero si no es lo mismo Una era vitalidad y otra era voluntad No, las dos serán voluntad ¿De verdad no te has dado cuenta? Mira Beat y bol ¿Y queda la otra? Dacre Dacre El viejo es ahora una estadística En sí misma Armor No Chulo Tío, equiparse aquí es súper complicado ¿Qué más he comprado? No sé El capítulo de hoy va a sobre equiparse, ¿no? Sí Chicos, ¿cómo aprendes a equiparse en el Cachulu de Save the World? Mira, así es como te equipas Vender Y nos vamos de aquí Tú ya estás a los cojones de este pueblucho de mierda No, no, no Arriba hay otra casa, tío Hay que mirar todas las casas Por eso que nos vamos Que no, entra Que seguro que... Alguien te tiene que decir algo ¿El volcán destruirá la ciudad? Sí, pequeña El volcán te quemará hasta ser ceniza Ah Cachulu Esto... No te preocupes Iré al volcán y terminará con la melaza Sniff, Sniff Gracias, señor Umi... ¿Eh? El cajón está lleno de agua Umi es un poco bipolar Aquí hay sacerdotes, hay prios Tío... Qué mal... ¿Venís a la iglesia a parar por nuestra salvación? Pues yo... Bueno... No estoy por hacia atrás hablando con la gente Es la costumbre Es verdad Mira, solo por eso me voy No, 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 no Ahí está el jefe El jefe priest Sé que la amenaza al volcán Crece en 10 y seremos salvados Venga, fuera ¿En cuál de todos? ¿Cómo? ¿En cuál de todos los dioses hay que creer? En... 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 Subnikurat Norte, norte Norte es la clave Sí, ahí está el volcán Mmm... vale ¿Vamos a investigar? No sé No sé Tú ves dónde quieres ir ¿Dónde quieres ir? No lo sé tío... Estoy un poco perdido Magia, regen, al... Yo... yo... investigaría A ver si hay algo por ahí ¿Investigamos? Sí, por qué no Un poco, a ver si... solo si hay algo No hay nada tío Por allí no puedes subir, no No... Nirdak, espiral Magia, tempest Magia, regen, al... Estoy ansioso por llegar a ese momento en el que puedes hacer a todo el rato ¿Eso es un reptiliano? Sí Yo creo que por ahí puedes pasar ¿Eh? ¡Hostia! ¿Soy el puto o no soy el puto? ¡Hola! ¿Eh? ¿Y esto dónde va? Es... va... Pues va... va al norte tío, va... Va al norte, el norte Más allá del muro tío El norte es como lo desconocido definitivo tío Claro El otro día lo pensé y digo Buah tío, en el norte hace más de frío Pero claro, si una persona vive por ejemplo... En Argentina Si va al norte Llega al Caribe Va a hacer calor Claro Todo depende del... ¿Qué es esto tío? Pues es una cueva Ese era el secreto que ocultaba esta... ¡Uh! Típica cueva de hielo Típica cueva de hielo Típica cueva de hielo No sé dónde estoy yendo, pero bueno Bueno, tú muévete Vale Ya sabemos que por ahí no... Qué asco de mapeados de verdad ¿Por qué viven señores con espadas aquí? Los maestros del frío ¿Quieres que tenga por qué? Porque son... Están entrenando tío Para... Porque ellos viven... Ellos viven en una... En un pueblo pequeño oculto ¿Vale? Entre las montañas Que tú no lo ves porque es muy muy pequeño Ellos Ellos, ellos Es un pueblo en el que todo el mundo es eh... La puta Chaval La madre que me parió De repente el juego ha dado una hostia de... De dificultad eh ¿Qué pasa? ¡Estás muerto! ¿Qué pasa? Hemos entrado en la hueva definitiva eh No, 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 no ¿Por qué no? Que vas a morir Esto se... Esto se hace... Esto se hace así Mira, hacemos unir, dark espiral, magia Y hacemos... No, 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 magia, no, 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 no No, 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 no Espérate, unir, dark espiral, técnica Eh... Esto Que mete 1.600 Aquí Y Magia Regional ¿Veis? A tomar por culo, o sea... Es lo único que necesitamos en este equipo Bueno, te voy a contar mi teoría Cuéntala, cuéntala Hay un pueblecito pequeño Aquí al lado Al lado de esta cueva Que está oculto entre las montañas Y es tan pequeño que no lo vemos Y en ese pueblo Los hombres, cuando llegan a una edad Tienen que entrar en esta cueva Para batirse en duelo con Eh... Los monstruos que encuentren en el interior Claro... ¿Pero aquí han formado alianza con ellos? No, porque los monstruos somos nosotros ¿No ves que cachulo es un monstruo? ¿También es el monstruo el viejo que llevamos detrás? Bueno... Ellos podrán pensar Oh, forma alianza de un viejo con un monstruo Y os te atacan dos bolas, tío, cuidado Espera... Sally Va comedias... No, ve comedias románticas Muy bien Brute Quiere ser el héroe del próximo juego Dinero Parece estar solo Perdón No, no, no está solo No está solo para nada Tiene su propio colega Esta gente nos está mintiendo Eh... Unir Dark Espiral Y ahora hacemos Técnica, danza espada Y magia ¿Cuántos años han tenido que pasar? Para que le crezca el pelo de esa forma a la mujer Y la lengua Uy, 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 uy 25 fuerzas, 25 más Que tenga fuerzas Uy, 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 uy 40 fuerzas, 40 Esto Uy, 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 uy Auto hechizo Combo count más 4 cada turno Más probabilidad de ser atacado Eso no nos interesa Eso ya lo tiene Cachul Un solo objetivo 80% de aturdir Grupo de amigos 50% de aturdir Si te da igual si te lo usas No nos importa el puto gato Eh... 30 fuerza Habilidad pasiva Extra MP tras vencer Oh... Extra MP... Si usas mucha magia te viene bien Es que tiene tantos puntos mágicos que yo creo que no se ha gastado nunca Vale, vale, pues nada Pues dale a... Vámonos Pues nada Bueno, vamos a investigar un poco Como siempre hacemos lo mismo Sí, sí Y ahora volvemos Madre mía, que cruza Algunas cosas de este juego La verdad es que no tienen ningún sentido, eh El mapeado, insistimos, es horrible Es horroroso No hay nada que hacer nada más que dar vueltas Ya lo veis Nos hemos quedado sin batallas Gracias a Dios Y aquí seguimos Dando vueltas ¿Dónde estamos? Buscando el final de la cueva Como es todo tan diferente, ¿verdad? Fíjate Uy, qué diferente es todo Esto es lo que pasa con algunos juegos amateur No, 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 por ahí no Que presumen de... De molar Y luego no molan tanto Especialmente en este tipo de tema, de verdad En el tema del mapeado Sí Y en jugabilidad en general Mira, las batallas de este juego están bastante chulas Porque hay muchas movidas Y el tema del combo Y del hecho de que los enemigos Ganen más fuerza cada porcentaje O sea, ganen más... Sí, ganen más porcentaje de fuerza cada vez Eh... Está bastante interesante Porque eso... Cofre Aquí hay un boss Seguro Tiene toda la pinta, ¿no? Siempre hay un boss dentro del cofre ¿Siempre? Como una de la ballena de Repsol Pues... Y que... Y que... Un momento, un momento ¿Tú qué tipo de boss crees que nos espera? Aquí Evidentemente en una cueva de hielo Seguramente... Satanás Yo digo un árbol ¿Un árbol? Sí, a ver qué hay Dale En cuanto sacas el tesoro del cofre El guardián aparece El temido ángel caído Míralo ¿Por qué no? Porque sí Vida 21.000 Fallen Angel Muy bien Vamos por partes Mira... Creo que está loco ya Porque hemos encontrado una espada Que... Que hace maravillas 404 por 4 hits son 1200 Y estos son 1300 Sin defensa Así que estupendo Ya está Técnica Técnica... No... Magia Dark Black 900 ¿El ángel caído? ¿Quién es? Gabriel ¿El ángel caído? ¿Satanás? ¿Es Luzbel? Gabriel Pues no sé... ¿El consejero? Gabriel ¿Quién es? Pues es el consejero de Dios Por ejemplo, ¿no? Me han visto mi cara de saber Mitología cristiana Así que... Así que... ¿Estamos parados con 3 Satanás? Sí... Bueno... Contra uno de los que le siguieron El que es el ángel caído, ¿no? Sí, contra uno de los que le siguieron ¿El ángel caído? ¿Quién le has dicho que era? ¿Satanás? ¿Es el primero? Pero... ¿No estaba solo? Desgraciado ¿Cómo que no estaba solo? Como que no ¿Quién más había? Pues más ángeles que le dijeron Oye, estamos hasta... Que yo no tengo MPs No tengo MPs con este mierdas Y no tienes... No hay nada que recupere MP, ¿no? No creo Recupere HP al max No Al max Pues nada No hay Ethers en este juego, ¿eh? No No lo saben Muy mal pensado, ¿eh? Pues nada, pues se tocará atacar y ya está ¡Dios! ¡Mete daño a todos! ¡Dios! 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 ¡Cachulu! ¡Toma! ¡Toma! Bien, bien, bien Por lo menos tenéis al healer Sí, claro Y ahora hacemos magia Lightning Que mete 5 hostias Y hacemos magia ¡No puedo hacer nada! ¡Soy un retard! Necesito... Necesito algo que gaste menos de 7 Autohechizo Agilidad más 50% Hits más 1 ¿Ves? Eso sí me puede valer Eso no... Eso no... ¿Y por qué haces técnicas? ¿No tienes técnicas? Sí A ver... Multi Strike No... 10... 10... 20... Mira... ¿Sabéis lo que voy a hacer? Como... Hace el hit más, ¿no? Claro, como estoy condenado a atacar Ya... Me meto esto... Y este... Este señor va a hacer... Regen All... Y fuera Contra los ataques normales aumenta Sí, sí, sí ¡Hostia puta! ¡Estás muertísimo! ¡Es que estás muerto, tío! ¡Mira, mira tu vida! Sí que estoy muerto, sí Sí que estoy muerto, sí Tienes que hacerte un Hill All... No un Regen All... Ahora... Ya... Pero chaval... Qué toñas, chaval... Tío... Es que es... Es que peta a todos... A la vez... Es que es el Ángel Caideo, tío... Qué esperas... Quizá al estar súper... Loco... Quita más... ¿Sabes? Pero es que no puedo hacer otra cosa... Tengo una espada que hace eso... ¿Y por qué te pones eso? ¿Y yo qué sé? ¿Y yo qué sé? ¿Y yo qué sé? No sabes nada... Como Master... Atacar... Venga... Muerto... ¡Estás muerto! ¡Mirad! ¡Cacre! Muertísimo... Bueno, pues nada... Casi intentarlo otra vez, ¿no? Sí, claro... Y no puedes... No, pero... Haber cargado y te quitabas la puta espada esa... Que no me importa la espada esa... Si lo que tengo que hacer es variar mi técnica... Simplemente, no te preocupes... No te preocupes... Porque esto es tan sencillo como lo que prosigue... ¿Comprendes? Pierce... Lightning... Magia... Braithwind... Magia... Hialal... Uy, uy... Técnica... Pierce... Magia... Lightning... Atacar... Hialal... Esa es la técnica ahora, ¿no? Siempre es esta técnica... Así funcionan los juegos de rol, tío... Al final... Sabes los de uno... Te sabes todos, tío... Mira, mira, mira... Mira, mira, mira... Mira, mira, mira... Mira, mira, mira... Este... Este es magia... Hialal... Uuuh... Pues yo no sé si te va a servir, eh... Sí me sirve... Al... 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 Al desquite le mato... Técnica... ¿Al desquite? Sí, sí, sí... Ehhh... Vas a matar un ángel, tío... Tú... Tú estás seguro que quieres hacer eso... ¿Por qué no? Es un ángel... Tarcosmo... Arr... Arr... Dios mío... Que sea un ángel no me importa tres cojones, tío... Soy un demonio del infierno... Vale, ya ves tú lo que me importa... No, 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 del infierno no... Eres un dios antiguo que viene del espacio... O sea, es como... 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 Como Kaito, tío... ¿Por qué como Kaito? Porque eres un dios... Un dios que... Está en el espacio... Madre mía... O no... Sí, pero... Yo no sé hasta qué punto es un dios eso... Porque... ¿Kaito no es un dios? Sí, pero realmente soy el más mierda de los dioses, ¿no? Bueno, el más mierda de los dios es Kamisama... Oh... Oh... Ya está muerto, ¿no? ¿Cuánto le queda? Es que esto... Esto es ya... Mira, mira, mira... ¡Unir! Lo tienes hecho... ¡Carga sin miedo! ¡Mierda, puto! ¿Por qué no tienes fuerza? Puto... Puto Sharpe, tío... Estos franceses... Magia... No tienen ni idea... No tienen ni idea, tío... Necesitas puntos mágicos para cargar... Y te gasta puntos mágicos... ¿Sabes lo que digo? Imagínate... Imagínate... En la guerra... En la guerra... De verdad... A un tío diciendo... No, no puedo cargar... No tengo puntos mágicos... Por favor... Es un juego de rol, tío... Por favor... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... No... Te estoy diciendo desde el principio, tío... Es que es como hablar con una pared a veces... Tienes tu razón... Es por Jim... Agilidad más 50% de todos... Eso me place... Ojalá... Es el único subido de nivel... Hazte el... Mira, 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 mira... ¿A dónde era? Alfa, eso... Bien... Nos curamos... Y... En el próximo capítulo de... Cachulis World... Iremos a... Al volcán... Al volcán, ¿no? Ya... No sé... A destruir al dragón demoníaco... Sí, sí, sí... Un dragón... Me lo comeré a la parrilla... Mmm... ¿Cómo sabrá? ¿Como pollo? Sí...